No se acostumbren mucho a mí porque yo voy a morir. Puede ser mañana, puede ser el otro año, pero no se acostumbren. Entonces, era muy impactante. Yo por eso creo que, pues pienso que tenía tanta sinceridad que la sinceridad tan extrema es mala. Siento que siempre estábamos ahí como con esa evasión del estómago, supongo. Un tipo de provincia que vino a probar suerte a Bogotá mucho, muy antes de las redes sociales e internet y que la gente lo siga recordando 20 años después, pues quiere decir que no solo creo que fue como su carisma y eso, sino que seguramente también sus producciones significaron algo, ¿no? El documental, la idea nace cuando prácticamente nace YouTube. Todos estos archivos de los Recochan Boys que mi papá tenía, yo juraba que era una cosa que él tenía y que compartía solo con nosotros. O sea, yo no sabía que era parte de un programa y cuando nace YouTube, me acuerdo que uno de los primeros videos que vi fue los Recochan Boys, tal cosa. Y claro, y al ver los comentarios de la gente y todo eso, para mí fue chocante porque era una cosa que yo decía, o sea, un momento, esto que yo compartí de niño también lo compartí de más gente, como así, y yo tengo un montón de cosas. Seguro, si aprendo cómo hacer una película y ensamblo todo esto, la gente le va a gustar más. Entonces, creo que era un poco eso. Entonces, creo que ese documental yo lo empecé a pensar desde muy chiquito y una vez que tuve ya las herramientas, como el conocimiento de cómo contar una historia de un tipo de provincia que quiere probarse haciendo música y haciendo chistes y actuando, ya digamos que el decoro de las producciones, de los personajes involucrados, pues era otra cosa, ¿no? Y fue un poco así. Yo creo que la primera persona que yo entrevisté fue a Claudio Soto de los Recochan Boys, un poco probando. Y después de eso fue a Pepe Sánchez. Yo, pues, hablé con Pepe. Fue, pues, muy lindo como encontrarse, ir conectándose con todas estas personas. Luego, ese mismo día, me acuerdo que después de Pepe, fui a verme con el Chinche, que fue como de los momentos más emotivos. Y ahí empezó como a espartirse un poquito yo buscando como esas personas que yo sabía desde chiquito que eran importantes para la de mi papá, tanto profesional como personalmente, ¿no? Luego, entonces, que buscar al Gordón Gomea, que a Consuelo Luzardo, que a Gloria Gómez, pero también esta generación nueva que vino, que era Julián Román, Manolo Cardona, con nuevamente tantas producciones, más de tres décadas de carrera, pero como con producciones muy emblemáticas como Yo y Tú, Don Chinche y El Show de Jimmy. Pero como esos pilares, un poco, no solo para contar la historia de Hernando Casanova, sino también contar una buena parte de los cimientos de la televisión colombiana y de los avances que hubo, pues, como en esas tres décadas que él estuvo activando. Bueno, yo me acuerdo mucho de escucharlo en su máquina de escribir, todo el tiempo, toda la noche ahí, escribiendo, o ver películas, pero entonces las películas que nos ponía, por ejemplo, a los cinco años, era Scarface. Y yo me acuerdo que le gustaba ponernos mucho películas de miedo, porque le encantaba, porque, yo no sé, yo creo que mi papá estaba traumado, porque como era tan insoportable en Neiva, sé que mi abuela un día estaba cansada, entonces dijo, no. Lo amarró en un árbol en el cementerio ahí en Neiva, y ya, sí, chino. Se fueron, pues, se quedaron ahí viéndolo ahí detrás, pero no, era ahí normal, no pasó nada. Yo creo que sí pasó algo y se vengó de nosotros luego, no sé. Entonces nos ponía, no sé, de lo que te digo, cinco o seis años nos ponía hit, nos ponía choquío o algo así, y decía, les voy a traer un sándwich. Nosotros ahí, sin poder pararnos, bajaba los tacos y se despelucaba los pocos pelos que tenía, asustarnos con el solo placer de asustarnos. Y luego se ponía bravo, ah, que eso es mentira, yo les he dicho que eso es mentira. Tuvo un laborador que se llamaba Joven, cuando se perdió y lo buscábamos, en fin, bueno, quería su perro, entonces luego consiguió una laboradora que se llamaba Señorita. Entonces le puso Señorita, solo para que cuando pasara una chica, decía, Señorita. Entonces la chica volteaba a mirar y decía, no, 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 la perra, la perra, y así. Solo le puso Señorita para hacer eso. Entonces como que todos los días era algo distinto. Entonces ya contrastarlo con esa figura del, ya contrastarlo con esa figura del actor es difícil porque con él como que, mira que siento que era aburrido. Yo me acuerdo cuando nos llevaban los sets era súper aburrido y nosotros buscábamos a ver que nos distraíamos, nos metíamos a los vestuarios o lo molestábamos, vámonos, vámonos. Y yo no, no puedo, estoy trabajando. Entonces yo me acuerdo que nos ponían de extras a mi hermano y a mí a caminar toda la jornada para que nos calmáramos. Él era hincha de millonarios, pero mira que lo que me gustaba mucho es que igual en su carrera siempre pensaba en, no, pues yo soy hincha de mí, yo solo hago cosas de millos. No, yo tengo varias canciones que hace de Santa Fe, bien, o sea, no burlando de Santa Fe, sino de Santa Fe. Creo que, no sé, pero creo que mi papá se alcanzó a probar en Santa Fe porque jugó también mucho fútbol con las estrellas de televisión, jugaba mucho fútbol y bien, como dicen, no sé. Obviamente mi papá, en vez de ponernos a, no sé, a jugar fútbol o jugar, no sé, polígrafos y ladrones, era hacer cortos. Entonces el juego era ese. Que a veces yo no sé si éramos nosotros o él que decía, bueno, hagamos eso. Y bueno, y entonces yo me acuerdo que nosotros teníamos un monólogo de Drácula. Entonces un poco se ve como vamos, lo hemos ensayado obviamente, pero como mi hermano y yo y él vamos aportando. Y entonces cuando nosotros hacemos los aspectos de los sonidos, mi papá narra. Entonces luego yo entro, luego entra mi hermana. Entonces yo creo que era un poco así, como que siempre me parece muy divertido y siempre da esa sensación de verlo como tan vital, ¿no? Sabiendo que ese video es un poco, un poco ya en sus últimos años, pero de todas maneras siempre muy vital. Como esto siempre ha sido para honrar su memoria, el documental está gratis en YouTube. El link lo vamos a dejar aquí abajito. Fresquito, realmente se comparta, se mueva. Que ese legado no quede escondido por otras cosas, sino que está ahí al alcance de todos, gratis, sin cosas premium, nada, gratis. Bueno amigos del tiempo, quiero invitarlos a que vean mi película El Culebro, la historia de mi papá. La historia sobre mi padre, el actor Hernando El Culebro Casanova. Se van a encontrar con una historia llena de nostalgia sobre este personaje que si ustedes crecieron viendo Yo y tú, Don Chinche, el show de Jimmy seguro lo conocen. Y si no, deberían verlo porque es una historia de vida fascinante de un papá y de un profesional maravilloso. Y creo que van a recordar y si no, van a descubrir una persona muy importante del entretenimiento colombiano. Cine, series, música, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube de El Tiempo que además es gratis y le enviamos notificaciones de nuevos videos.